Graduada en robarte a tu sugar daddy. Graduada en robarte a tu sugar daddy. Este es el móvil de Ana. ¡Dale! 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 ¡Dale a tu mamá! Bueno, va por ti, Bola. Que no abras la ventana. ¡No! ¡Dale por favor! Dile a tu mamá. Que no abras la ventana. Que ella no me ve más. Roci, ¡cuidado con los ojos en la cabecita! Solo, solito en la habitación. ¡Ea, apoyarta! ¡Muy bien! ¡Ideni! ¡Ideni! Hola. Estás malita. O sea, y el abriguito de la niña. ¡Ea, apoyarta! ¿Ya te viene la moneda? ¡Que no te llena de mierda, joder! Donde tú me digas, yo contigo al fin del mundo. Quintero no quería venir, he hecho un poquito de chantaje emocional. Y pone, voy a bajar. ¿Cómo lo ponen ahí? ¡Qué hija de puta eres, chico! En las 11 de la noche, Alicia vas a estudiar, ¿a que sí? Cuando llegue. Le acaba de pedir una canción, Rocío, al hombre, y le dice el hombre, eh, solo se me da un beso en la boca. ¡Vomitivo! Y obviamente le he dicho, eh, y dice, Rocío, es que es mi novia. Y me dice, normal, y digo, no, no somos novias. Le he dicho, pero vamos. ¡Uy, uy, se ha puesto seria! Seria mis huevos, tronco guarro. No tours o no, no, y' tipo de niño, ni lo das. Si dice, famo. Y también lo ha puesto la canción. El problema es mi novia, dale un beso en el que no te exem Zwarlado. Las dicen que te vienenlandos que han ido bueno. ¿Y los demás? Y también, si te vienen multas jurídomas de plata, que te... Gracias por ver el video